El presidente de la Asociación de Futbolistas de Guatemala, Carlos Figueroa, platicó con Antigua Sports acerca de los problemas económicos que atraviesa Marquense con los jugadores, ya que aún no se ha definido el día y la fecha en que se les pagará lo deudado. Bueno, sí, con Marquense ya tenemos un mes más o menos de tener problemas. Si lo recuerdan, pues estuvieron casi los futbolistas a punto de no jugar un partido y ya la situación está muy delicada, muy grave. Creemos que es una total irresponsabilidad de la dirigencia en no cumplir contractualmente algo que se firmó. Si no estoy mal, hace un tiempo cuando ellos no querían jugar se les hizo una rebaja de sueldos y pues ahora recién me estoy enterando, la verdad no estoy muy bien enterado, pero creo que se les quiere volver a bajar, lo cual me parece totalmente injusto y vamos a comunicarnos de inmediato con los futbolistas a ver qué es lo que pasa, qué es lo que piensan y sin duda tienen todo el apoyo de la asociación. Bueno, los futbolistas realmente ellos si lo deciden, si tienen deudas de dos hasta tres meses podrían ya rescindir sus contratos unilateralmente, el club está en un incumplimiento y pueden demandar al club, así que yo creo que es una medida que deben analizar porque también el futbolista tiene que empezar a darse su lugar y tiene que empezar a defender lo que es el trabajo, el sustento de cada una de nuestras familias. Bueno, sí, hay varios, realmente la situación es crítica, la situación es muy complicada por eso vuelvo a repetir que el trabajo y la gestión de esta comisión es histórica si queremos realmente profesionalizar el futbol, esta comisión tiene que reordenar y readecuar estatutos y reglamentos que nos permitan dar el primer paso a la profesionalización y el primer paso es respetar los derechos y obligaciones de cada parte, así que tenemos de estos dos equipos habrán al día unos tres equipos, así que como les digo esto es solo una de las causas por las cuales nuestro futbol está así y donde no tiene nada que ver el futbolista, así que esperamos que los dirigentes que están involucrados en varios equipos que no están al día puedan solucionar yo sé que también ellos tienen sus problemas, que no es fácil, pero pues hay contratos firmados hay ya una responsabilidad de cada una de las partes y eso tiene que hacerse cumplir Además de estos inconvenientes, el cuadro de los Leones han sumado 165 minutos sub 20 de los 500 que se establece por equipo El no cumplir el equipo occidental podría perder puntos a final de torneo basándose en que Marquense se ha caracterizado por tener una base de jugadores de las fuerzas básicas en el equipo mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!